¿Qué refiero? Acá con mis compañeros siempre comentamos de cómo la informalidad y la negligencia son el caldo de cultivo para muchas tragedias. Acá se contrató primero un menor de edad, se contrató un menor de edad de forma informal, o sea, informalmente, ¿dónde? En una fábrica de botellas que trituraba vidrios, bueno, y el niño sufrió un accidente, primero un niño trabajando, dos, no tenía seguro, ningún tipo de formalidad, y perdió la mano, lamentablemente, y la empresa responsable en Huachipa no se hace cargo de nada. Henry Rumich está allí con sus padres, su familia y otras personas que protestan por esta situación que ha cargado la incapacidad permanente de un niño que estaba trabajando. Adelante, Henry. ¿Cómo están, compañeros? Contrato es una manera de llamarlo, porque lamentablemente a este adolescente le pagaban a través de Yape. A este adolescente, pues, nunca le hicieron firmar nada, y con 17 años, compañeros, sabemos de que para trabajar, para que un menor pueda trabajar, necesita la autorización de los padres, por lo menos de la mamá que está acá con nosotros, y nunca lo hubo, nunca le pidieron al menos una autorización para que este adolescente de 17 años trabaje en este lugar. Y ustedes mismos se dan cuenta, pues, simplemente desde afuera, que es lo que tenemos aquí, ni siquiera hay un letrero de que formalice que sea una empresa, por eso ni siquiera la familia ha podido conocer el nombre de esta empresa, y tampoco quiénes realmente serían los dueños. Voy a conversar con la señora Antonia Pino, madre de este adolescente de 17 años que está aquí con nosotros, obviamente, pues, mortificada por todo lo que ha ocurrido. Esto ha pasado justamente hace una semana. Este adolescente, por lo que me contaba su madre, era la primera vez que entraba a esta trituradora, porque previamente lo tenían embolsando justamente, pues, en este trabajo. Señora, ¿cómo está? Primero, ¿cómo se encuentra el ánimo en estos momentos de su hijo? Bueno, en este momento me siento que muy mal haberme hijo así, un chico de 17 años que probablemente es que perdió, ¿no? Bueno, me duele como mamá, sí, me duele como mamá. Tal vez en mi corazón llevo un dolor grande, creo que mi hijo siempre ha sido bueno, cariñoso, todos los días me abrazaba. Me daba besos, me decía, mamá, ya somos grandes, no te preocupes, te vamos a ayudar a trabajar. Ya no vas a trabajar lo que no trabajas. Tranquil, sí. ¿Para qué yo veo a mi hijo? No sé. O sea, volví a ser como un criatón para mí. Sí, a ver, vamos a tratar de calmarnos y necesito que me cuente qué es lo que ocurrió. Porque él estaba trabajando en el turno de madrugada, me decían, ¿verdad? Esto pasó el último lunes. ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, él como, o sea, él vino una semana, día, otra semana, noche. Entonces me dijo, mamá, me toca noche. O sea, como cualquier mamá, lo mandó su cena, de ese día, de ahí, de ahí, de ahí, pero no he pensado que iba a pasar esto. ¿A usted la llaman de madrugada? ¿A qué hora pasó? No, no, habrá sido ocho y cuarenta. Ocho y cuartos. O sea, él entraba acá a las ocho. Ocho. ¿Y apenas a los quince minutos la llamaron? Ajá, ocho y cuarenta, sí, por lo menos. Él llevaba ya, me dice, algunas semanas trabajando en la empresa. ¿Estaba dedicado a esta trituradora? No, para el sector nada, me parece. O sea, una semana recogiendo esas bolsas, una semana creo que ya lo ha ganado. O sea, si empezaba un nuevo turno, digamos, este último lunes. O sea, hay tres cambios, hacían entre compañeros, ¿no? O sea, no hacían una sola. Pero, ¿era la primera vez que estaba trabajando con esta trituradora? Claro, primera vez. Era la primera vez, justamente, compañeros, que trabajaba en esta trituradora, en esta empresa, reitero. Señora, ¿usted jamás supo el nombre de la empresa, ni quién lo contrató? ¿Cómo es que llega a este lugar? Él llega entre medio de su compañerito, congelado, venía otra mamá. Lo llamaron, le pasaron la voz, que había trabajo aquí, y por ayudarlo a usted también, pues, tenía un ingreso, justamente. Sí, sí, mi hijo, sí, como vuelvo a decir mi hijo, me decía, mamá, te voy a ayudar. Vamos a hacer, o sea, muchas cosas. Me decía, mamá, vamos a arreglar nuestra casa. Y yo te voy a ayudar de ninguna otra cosa, de otra manera, me decía. Tenía muchos sueños. Julio, René, los escucho. Es terrible lo que estábamos escuchando, con René debatimos acá también en la interna, de qué es lo que está pasando con la informalidad en esta parte de Huachipa. Y me parece preocupante también que la señora se entera de que su hijo trabaja ahí por intermedio de un habillito. Ahora va la pregunta, ¿hay otros menores trabajando en las mismas condiciones? ¿Qué se sabe? ¿Qué le han comentado? Por más que no sabe ni siquiera quién lo contrató. ¿En el barrio qué se dice? O sea, ¿contratan menores de edad en estas empresas donde no tienen ningún tipo de seguridad de nada? Vamos a preguntárselo justamente, señor. ¿Usted sabe si es que en esta empresa hay más menores de edad o solamente era su hijo? Sí, trabajaba en menores de edad. ¿Más menores de edad trabajaban en edad? Sí, sí trabajaba. ¿Compañeros, amigos de su hijo? Sí, sí, su compañero también era menor de edad. ¡Oh, tremendo! ¿Repite el nombre de la empresa y pregúntale si ha reaccionado de alguna manera? Sí, son casi promociones de ahí nomás son... Compañeros, René, justamente es que ese es el tema. Ustedes ven aquí la fachada de la empresa y lamentablemente no tiene ningún letrero. No han podido averiguar cómo se llama la empresa. Es el portón, digamos, y por dentro no lo podemos ver con la cámara, digamos, pero por lo menos nos damos cuenta que en la interna de este lugar hay bolsas llenas de botellas y es justamente eso con lo que estaban trabajando, con lo que este adolescente estaba trabajando. Yo veo desde aquí y vuelvo a ver justamente esas bolsas llenas de botellas. No lo puede ver la cámara, obviamente, y lamentablemente desde el lugar tampoco sale nadie. Voy a tratar de tocar porque me dijeron, ayer vinieron justamente con algunas personas, vino hasta la policía y lamentablemente pues no tuvieron siquiera una respuesta de alguien. Simplemente llegaron, no hay nadie, lamentablemente, y ven justamente el tema. Voy a ir con la mamá para cerrar justamente, compañeros, porque ellos necesitan pues apoyo. Ha partido completamente la mano derecha este adolescente de 17 años. No hay quien se haga cargo de lo que ocurrió. Señora, por favor, su mensaje y pedido sobre todo para estas personas. ¿No es así? Las personas que lo contrataron a su hijo, a su menor de edad, sin un permiso, ¿qué tiene que decirle a ellos? Puedo agostecia, porque yo no voy a poder ni trabajar, yo no voy a poder hacer nada. ¿Dónde que puedo decir que pueden ayudarme? Hacer agostecia con la dueña. Ok, señora, muchísimas gracias, entendiendo justamente lo que está pasando, tranquila. Sí, Julio, te escucho. Todos los derechos que se han vulnerado, también el tema de las irregularidades a la hora de una contratación que no se respeta a los menores de edad, lo que dicen las señores es grave. Varia gente del salón de su hijo trabajan allí, donde una persona, un menor, ha perdido el brazo de esta manera. Gracias, Henry, gracias, permanece en el lugar, la noticia queda en desarrollo, volvemos a estudios, tenemos más. Claro, pero todo lo que está mal ahí, Julio, ¿no? Sí. La contratación del menor de edad, la no existencia de la empresa, la informalidad es el cáncer, y al mismo tiempo, ese es un debate aparte, la salvación, ¿ah? Es tremendo. Y la señora llega y solamente ve un portón cerrado y no le quieren decir nada. Increíble, y no responden, y su hijo perdió la mano, en fin.